No puede ser, papá no llega y esta es su cama destrozada Pero yo no quería saltar así, es un colchón que es súper mágico, mira Mira lo que hiciste, rompiste el vidrio, lo rompiste, a ver, lo rompiste, a ver, dame el palo ese Ahí lo paga Emilia, te lo rompiste, le voy a decir a papá que está sucediendo estas cosas y esto no está nada bien Mira, poma, no puede ser, cuidado que los vidrios son muy peligrosos y podrías cortarte la cabeza ¿Me podría cortar la cabeza? No, ¿qué hablas? No puede ser, ¿a dónde vas? No puede ser, ya quiero irme, ¿dónde está papá? No viene nada, va a ayudarnos, voy a buscarlo No te preocupes, voy a buscar ayuda ¿Con qué vas a buscar ayuda? Encontré la cabeza de un perro ¿Qué? ¡Es el espejito! ¡Es el espejito! Te persigo el peñito ¿Me botaste fuera de la casa? ¿Dónde hay? Tranquilo, te voy a buscar ¿Dónde hay? Eso no está nada bien, mira, súbete a peñito ¿Por qué te manda a volar? No sé, me mandaste a segundo piso ¡Pero no te comas todo con peñito! ¡No te comas todo con peñito! ¡No puede ser! Me coman a todos los destrozos No puede ser, peñito, se come todo yo ¡No, no! ¡Pellito! No puede ser, chicos Tienen que dejar su like y suscribirse Para más videos como este La palabra clave del día de hoy va a ser perro ¿Por qué se está comiendo todo? ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, su pucha, Popó! ¡Chicos, tenemos que correr del perrito! ¡Vámonos! ¡Mira, somos unos gatitos apachurrables! ¿Por qué estamos aquí? No sé, pero yo soy mitad perro, mitad gato A ver, háblame con mi señal ¡Ah, mira! Dice, ayuda, mis hijos se han perdido Por favor, encuentre a siete niños y tráelos aquí Ten cuidado, monstruos Tenemos que salvar a siete gatitos ¿Qué es esto? ¡Ay, cuide! ¡Ay, su cabeza es de perro gigante! Oye, ¿pero cómo vamos a avanzar aquí con esas camisotas? ¡Intentá a evadirnos! ¡No lo sé! ¡Evadirnos! ¡No te siguen, no te siguen! ¡No, pero no me lo traigas a mí! ¡No, aléjate, aléjate! ¡Ay, no! ¡Te lo traigo, agarra la llave! ¡Te lo traigo, agarra la llave! ¡Estoy agarrándolo, estoy agarrándolo! ¡No puede ser, me han matado! ¡Me mataron! ¡No, no! ¡Solo te los distraigo, los distraigo! ¡Pero escúchame, pero escúchame! ¡Me los están trayendo hacia mí! ¡No sé por qué! ¡Eso es lo que están jugando aquí! ¡No los traen y eso está muy mal! ¡Ay! ¡Leddy, Leddy! ¡A casa! ¡Tengo Spampoint! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¿Dónde estás? ¡Doy de! ¡Distrayéndolos, distrayéndolos! ¡Son muchos! ¡Pero sí, ya estoy en el parkour! ¡¿Por dónde?! ¡Ven a parkour! ¡Estoy aquí, tranquilo! ¡Tengo Spampoint! ¡Tengo Spampoint! ¡Tengo Spampoint! ¡Tengo Spampoint! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy tranquilo! ¡Ven aquí! ¡Sígueme, por favor! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Estoy siendo tranquilo! ¡Cuidado! 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 ¡Que abajo nos pueden hacer mucho daño! ¡No puede ser! ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo saltamos? ¡Es que eso está... ¡Eso se cae! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Dorte! ¡Tienes que decirme cómo! ¡Cómo subimos este parkour! ¡Venga! ¡Para este lado! ¡Sígueme! ¡Así! ¡No! ¡Sí sé! ¡Sí sé! ¡Este lado yo lo he pasado muchas veces! ¡El ladito! ¿Se cae a este? ¡Sí! ¡A ver! ¡Entonces a este! ¡Exactamente! ¡Ámonos! ¡A ver! ¡Sigue saltando! ¡No! ¡A ver! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Ahí está! ¡Qué pasa! ¡Ey! ¡He salvado a uno! ¡Lo recorrí! ¡Lo recorrí! ¿Se lo tengo que llevar nuevamente? ¡No, pero yo sé! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Tengo que salvar al gatito! ¡Salve a un gatito ya! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Eres muy encuadillosa! ¡Ey! Tenemos que tener mucho cuidado porque esto es engañoso ¿Tienes que salvar al gatito? ¡Tengo que salvar al gatito! ¡No puedo saltar! ¡Está muy alto! ¡Me he metido! ¡No puede ser! ¡Tienes que tener cuidado! ¡No puede ser! ¡Me empujaron! ¡Cuando tenía el gatito en manos! ¡Eso no está nada bien! ¿Tienes que hacerlo de vuelta? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡De vuelta no! ¡No estoy acabado! ¡No estoy acabado! ¡Pero le doy el gatito! ¡Le doy un gatito! ¡No! ¡Ya sé que tus hijos se han perdido! ¡Pero no quiero! ¡Quiero entregarte uno de ellos! ¡A dónde voy! Me dices que te entrega aquí, ¿no? ¡Ahí está! ¡Se le di uno! ¡Le di uno! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Yo tengo a su hijo Lo voy a rescatar también Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a otro lado Y encontrar otra puerta, ¿verdad? ¡Mira! ¡Una puerta roja! ¿Dónde estás? ¡Por favor! ¿Está cuando debe salvar al gatito? ¡No, no! ¡Hay muchos perritos acá! ¡Hay muchos perritos acá! ¡Dónde está, amor! ¿Dónde está? ¿Dónde hay que ir? Ven aquí Sígueme ¡Oh, mío! Salgamos de aquí Ven aquí Aquí está Aquí le das al perrito ¿Ya le diste? Ya le diste Ok, ahora ven Sígueme aquí Porque aquí vamos a encontrar Una llave roja Y en la llave roja Hay Hay muchos ¡Ven! ¡Coye! 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 ¡Lo que hago! ¡Lo que hago! ¡Lo que hago! Acá hay otro gatito Acá hay otro gatito ¡Recoger! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! Está bien ¡Está bien! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Está en la situación calmada Creo yo No, no está calmada ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Vamooos! ¡Ahora tiene dos! ¡Faltan cinco! ¿Dónde están? ¿Y dónde está lleno? A ver, abajo de ella ya Yo te sigo ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Cabezas de perro! ¡Viene un perro! ¡Viene un perro! ¡Ay, la llave verde! ¡Una llave verde por dos! ¿Para dónde será esa llave? Para la izquierda De donde agarraste la llave Para la izquierda Está la llave verde Sí, pero no llegó ¡Ahora hay un perro! ¡Sí, tiene cuerpo! ¡Pero viene hacia nosotros! ¡Eso no está nada! ¡Ven! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¿Dónde está el perro perdido? ¡Pero perdido! ¿Te mató? Siempre me llevan el spawn De la puerta verde Y eso no me gusta No quiero ir allí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eso es la llave verde! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ay! ¡Me meten! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No puedo! ¡Porque me trajiste al perro! ¡El perro era tuyo! ¡El perro era tuyo! ¡El perro era tuyo! ¿Por qué me lo entregas a mí? ¡No, no puedo! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Me los estoy llevando! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ahora tengo otro! ¡Ok! ¡Estoy en un parkour ahora De unos huesos! ¿Ok? ¡Entré a la puerta verde! ¡No! ¡Esa era trampa! ¡Me trollearon! ¡Voy a la puerta verde! ¡Me han trolleado! ¡Doyde! ¡Ven acá! ¡Mira! ¡Ven contigo! ¡Mira, Doyde! ¡Ahí no saltes! ¿Al frente o no? ¡Es a la izquierda! ¡Ok! ¡Siempre hay un otro al parecido! ¡Pero! ¿Tienes que saltarlo así o sí o no? ¡Claro! ¡Pero no de frente! ¡Ah, me caí! ¡Dios mío! ¡No, Pellecer! ¡Eso no está nada! ¡Pem! ¡No está nada! ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡Me caí! ¡Tienes que tener cuidado! ¡Porque si te das cuenta! ¡Los huesos son delgaditos! ¡Sí! ¡Son delgaditos! ¡Sí, sí, sí! ¡Y hay que tener cuidado! ¡Ah, me caí de vuelta! ¿Te caíste? ¡Y hay un perro que me dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Uy! ¡Pero! ¿Y cómo salto de aquí a... ...acá abajo? ¿Tengo que ir aquí así? ¡No! ¡Me ha caído! ¡No, Pellecer! Esto está siendo muy difícil, muy complicado. Yo creo que no vamos a poder salvar a todos. Salvaríamos a tres nada más. ¡Asa va a ser elgaditos! ¡No! ¡Me trolearon! ¡Ja, ja, ja! ¿Te trolearon? ¡Sí! ¡Me puso una paella de frente! ¿Y te puso jajaja? ¡Sí! ¡Me puso jajaja! ¡Se está yendo a mí! ¡Se está reyendo de ti! ¡Ah! ¡Salve! ¡Salve a un gatito! ¡Salve a un gatito! ¡Ven, ven, ven! ¡Vámonos! ¡Salve a tres gatitos, chicos! ¡Si quieren que salvemos a todos! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse para que cada novie doy de salven a los gatitos de esas cabezas de perros gigantes que tratan de atraparnos y hacernos daño como lo de atrás! ¡Aaah! ¡Vámonos! Recuerden, la palabra clave es perro. ¡Adiós! ¡Adiós!